Hola, ¿cómo están? Aquí les tengo los especiales de Ride It para el 21 de febrero al 27. Este va a ser el último circular donde tengamos la oportunidad de terminar la especial The Big Point Event, el que tenemos aquí, que básicamente van a recibir 2,000 puntos extras cuando compren 100 dólares en productos y luego van a recibir 15 dólares adicionales cuando compren 150 y cuando lleguen a los 200 dólares van a recibir otros 15 dólares extra en puntos. Así que esta va a ser la última semana para que puedan llegar a su meta. Pueden revisar su recibo para mirar cuánto dinero llevan acumulado, porque recuerden que la cantidad cuenta antes de cupones y antes de haber recibido puntos, así que eso lo hace más fácil llegar a la meta. Tenemos aquí varios productos, compra uno, recibe el segundo gratis. Igualmente como algunas bebidas, algunos chocolates. La especial de Huggies con la compra de 15 dólares van a recibir 500 puntos. Todos los productos que miren aquí van a calificar para la promoción adicional y están compra uno, recibe el segundo, el 50% de descuento. En el SmartShare del 7 de febrero nos llegaron cupones de 2 dólares con 50 centavos para los pañales de Huggies y también pueden imprimirlos en coupons.com, cupones de 2 dólares. Esta va a ser una muy buena especial si quieren terminar la especial de los puntos extra y si ocupan los productos de Huggies. Así que eso va a ser, el primer producto va a estar a precio regular, pero el segundo producto van a pagar mitad de precio. Eso puede ser muy buena especial para ustedes. Productos de vino, Neutrogenia. Puede ser cualquier producto para el cuerpo, cosméticos. Con la compra de 30 dólares van a recibir 1,500 puntos, que son bastantes puntos, ya es el 50%. Aparte califica para la promoción y está en compra uno, recibe el segundo, el 50% de descuento. Recuerden que hemos recibido cupones en las últimas dos semanas de 1 dólar para los productos de vino. Puede ser una muy buena semana también para acumular más puntos. Aquí tenemos algunas medicinas. Algunas medicinas para las alergias. Si tienen algunas personas enfermas en casa, eso es buena oportunidad de comprar algunas de esas. La solución de los contactos de la marca Renew. Van a estar a 5.99. Tiene un límite de 2. Van a recibir 300 puntos. Está anunciado un cupón de 2 dólares. Así que ustedes pagarían 3.99, pero recibirían 300 puntos. Haciendo un producto 99 centavos. Califica para la promoción adicional. Y les van a dar 6 puntos hacia la promoción. Así que muy buen producto para comprar la próxima semana. Si no les llega el cupón en el periódico, pueden ir a la página de internet de Renew.com. Y ahí también tienen los mismos cupones de 2 dólares. Algunos rastrillos. Productos del cuidado vocal. Nos van a dar estos dos cupones de Rite It. Este es para los productos de Colgate. Y estos son para los rastrillos de Sheik. Es de 3 dólares. Está anunciado un cupón de 4 dólares de fabricante que pueden combinar con este cupón. Y si tienen el 20% de descuento en la tienda, les va a salir un poquito mejor. No les va a salir tan barato, por ejemplo, como nos va a salir en CVS. Pero si ocupan más rastrillos, pueden revisar sus precios. Usualmente están como a 13 dólares cada uno. Pueden descontar su descuento si es que tienen el 20% de descuento. Wear and Wear. Todos sus cosméticos van a estar al 40% de descuento. Recuerden que tienen productos desde 99 centavos. Así que con este especial les van a salir a 59 centavos. Y con la compra de 10 van a recibir 300 puntos. Límite de 2. Y también nos van a llegar cupones en el periódico del domingo. Y también califica para la promoción adicional. Son muy buenas especiales. Si a ustedes les gusta productos de Wet n Wild, aprovechen este especial para que puedan también terminar sus puntos extras. Muchos cosméticos. Nos van a llegar cupones nuevos para la marca de CeraVe. Y con la compra de dos productos van a recibir 300 puntos. Para este tipo de especiales, como dice que tienen que comprar dos productos, los tienen que comprar en la misma transacción. Porque no se les va a estar contando en el recibo. Así que si nomás compran un producto, no van a calificar para la promoción. Aunque compren otro producto la próxima vez que vayan a la tienda. Tienen que comprarlo en la misma transacción. A comparación de esta especial que dice compra 15 dólares. Esta especial sí se va a ir acumulando en su recibo. Así que nomás tengan eso en mente cuando hagan sus compras. Con la compra de 15 dólares van a recibir 300 puntos. Límite de 2. Están a 4 por 15 dólares. En el web plan del 31 de enero nos llegaron varios cupones para estos productos. Tienen muchos cupones incluidos. Digo, muchos productos incluidos. También algunos de los productos califican para Saving Star. Así que pueden revisar sus tiendas para ver qué productos ustedes quieren comprar. Y qué reembolsos todavía tienen disponibles en la aplicación. Porque hemos tenido bastantes especiales en las últimas semanas. Estos desodorantes de Degree están compra uno recibe el segundo el 50% de descuento. La única razón por la que deben de tener esto en cuenta. Es de que la aplicación de Ibotta tiene un reembolso de 4 dólares de descuento cuando compren el de mujer y el de hombre. También Saving Star tiene algunos reembolsos que se van a expirar el próximo sábado, el 27 de febrero. Y también tenemos cupones de 1 dólar con 50 centavos que nos llegaron en el web plan del 31 de enero. Así que si tienen ese reembolso de Ibotta les va a convenir hacer la compra la próxima semana. Algunos productos de limpieza para la casa. Para sus mascotas. Y varios dulces que están promocionando ya para el tiempo de Pascua. Aquí tenemos más dulces, bastantes chocolates. 2 por 2 dólares y van a recibir 100 puntos cuando compren 2. Así que les va a salir a 2 por 1 dólar o 50 centavos cada uno. Y es límite de 2. Así que pueden comprar 4 productos en total. Pagar 4 dólares y recibir 2 dólares en puntos o 2 dólares por 4 chocolates. Y tenemos más comida. Estos productos de aquí con la compra de 10 dólares van a recibir 400 puntos. So pueden obtener varios productos que por ejemplo, varios de nosotros usamos estos productos a diario. So esto les puede convenir, se ocupan por ejemplo a peanut butter, a la mermelada de fresa. Y van a estar compra, uno recibe el segundo al 50% de descuento. Si no tienen cupones para estos productos, siempre revisen sus páginas de internet. Porque usualmente todas las marcas de los productos que tenemos ofrecen cupones en sus páginas de internet. Ya sea en la página oficial o en sus páginas de Facebook. Y aquí tenemos la última página del circular. Si ustedes reciben los cupones de Ryder por correo electrónico, a lo mejor les llegó un cupón para estos productos de Hauls. Van a estar a 2 por 4 dólares. Y con la compra de 2 van a recibir 100 puntos, haciéndolos 2 por 3 dólares. Es límite de 2. Se pueden comprar 4 bolsas en total para recibir 200 puntos. Califica para la promoción adicional. También tenemos cupones que nos llegaron en el Smart Show del 7 de febrero. De 1 dólar de descuento con la compra de 2. Si ustedes pagarían 3 dólares, recibirían 100 puntos. Al final sería 1 dólar por bolsa. También la aplicación Checkout 51 usualmente tiene un reembolso de 1 dólar de descuento con la compra de 2. Así que si nos llega otra vez ese reembolso, va a ser 50 centavos cada bolsa. O si obtienen ustedes el cupón de Ryder adicional, pueden obtenerlas hasta gratis. Así que revisen su correo electrónico. Si no están inscribidos en la página de Ryder.com, tienen que crear una cuenta para que ellos les manden sus correos electrónicos. Y bueno, eso es todo para este circular. Espero que tengan un buen fin de semana y los miro en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.